Estudia y en caso de ser procedente, proponga al Pleno del Congreso, se integre la Comisión Especial para la Instrumentación Legislativa del Sistema Estatal Anticorrupción, que atienda todo lo relativo a la armonización legislativa y en su caso, la creación de aquellos instrumentos legales concernientes al Sistema Estatal Anticorrupción en Hidalgo.